¿Cómo funcionan las bolsas de aire en un automóvil? El sistema airbag se compone de una unidad de control, sensores de impacto y un generador de gas. Los sensores de impacto están distribuidos en varios puntos de riesgo bajo la superficie del coche y están conectados a la unidad de control. Se encargan de mandar señales a la computadora para que éstas sean procesadas y se pueda determinar si el airbag debe ser desplegado o no. Cuando los valores enviados por los sensores a la unidad de control sobrepasan el estándar, ésta manda un pulso de corriente al generador de gas. Todo este proceso dura entre 15 y 30 milisegundos. El generador de gas contiene los compuestos que deberán reaccionar para producir el gas que infle la bolsa de aire. Estos son ácido de sodio, nitrato de potasio y sílice. El iniciador eléctrico se encarga de elevar la temperatura de la mezcla de compuestos reaccionantes para que se descomponga el ácido de sodio en sodio sólido y nitrógeno gaseoso. Todo esto en unos 30 o 40 milisegundos. Sin embargo, el sodio producido es muy reactivo y peligroso, así que debe de neutralizarse inmediatamente. Entonces, el nitrato de potasio reacciona con éste para formar más nitrógeno gaseoso, además de dos compuestos tóxicos que también habrá que eliminar más tarde, óxido de potasio y óxido de sodio. Afortunadamente, en el generador de gas también se encuentra el sílice, que reaccionará con estas sustancias peligrosas. De esta manera se genera el silicato alcalino, un sólido inofensivo y que no reaccionará peligrosamente con ningún elemento encontrado dentro de la bolsa de aire. Para poder calcular la cantidad de ácida de sodio requerida para inflar una bolsa de aire, conocemos los volúmenes que son 60 litros para la bolsa del conductor y 140 litros para la del copiloto. Despejamos los moles de la ecuación de gases ideales y sustituimos los datos de presión y temperatura estándar y el volumen de la bolsa de aire. Esto nos da 2.45 moles de nitrógeno molecular y utilizando reglas de estequiometría en la ecuación balanceada de la reacción, obtenemos que 1.63 moles de ácida de sodio producen suficiente gas para inflar la bolsa de aire. Con el peso molecular del compuesto, convertimos de moles a gramos y obtenemos que para llenar la bolsa de aire del conductor son necesarios 105.95 gramos de ácida de sodio. Realizamos los mismos pasos únicamente cambiando el volumen de la bolsa del copiloto y calculamos que se necesitan 247.65 gramos de ácida de sodio para llenar esta bolsa. Cuando se calienta el ácido de sodio con rapidez produce lo que es gas nitrógeno y sodio. Buscamos los valores termodinámicos de cada uno de los compuestos y obtuvimos la siguiente tabla que nos servirá para calcular su entalpía. La entalpía es cuánto calor se genera durante la combustión y si tomamos en cuenta los valores entálpicos de todos los compuestos, el único diferente a cero es el del ácida de sodio. Ingresamos los valores a la sumatoria y obtenemos que el resultado es menos 10.38 kJ. Esto es debido a que hay dos moles de ácida de sodio, lo que nos quiere decir que es una reacción exotérmica, es decir, que genera calor. Para su entropía determinamos si el sistema se ordena o se desordena al pasar del tiempo. Tenemos que todos los valores de entropía de los compuestos son diferentes a cero. Ingresamos todos los valores a la sumatoria y obtenemos que el resultado es 631.78 joules sobre Kelvin. Concluimos que el valor al ser positivo nos indica que la reacción se desordena al pasar del tiempo. Ahora bien, para determinar si la reacción es espontánea o no, definimos lo que es la enzuenergía libre de Gibbs tomando en cuenta los valores ya obtenidos de entropía y entalpía, pero agregamos otro valor a la ecuación que es la temperatura. 25 grados centígrados que es la temperatura ambiente y en la escala Kelvin son 298 Kelvin. Ingresamos los valores a la ecuación y obtenemos que el resultado es , es decir, que la reacción es espontánea. ¿Y a qué temperatura se vuelve espontánea esta reacción? Para calcular esto, definimos nuevamente la ecuación, pero la igualamos a cero ya que este es un estado de equilibrio. Despejamos para la temperatura y realizamos las conversiones correspondientes. De ahí obtenemos entonces que la temperatura a la cual se vuelve espontánea la reacción es 16.43 Kelvin. Nosotros habíamos calculado previamente la cantidad de moles de ácida de sodio requeridos para llenar completamente cada una de las bolsas de aire. Para la del conductor se necesitan 1.63 moles y para la del copiloto 3.81. Si reemplazamos estos valores en la reacción de descomposición de la ácida y conociendo las entalpías de formación de los reaccionantes, se puede calcular la entalpía de reacción con la cantidad de moles real para cada caso. En la bolsa del conductor se utilizan 1.63 moles, por lo que para conservar la relación de proporcionalidad entre los productos y los compuestos, se tienen que multiplicar los coeficientes de la reacción por 1.63. Calculando la entalpía con estos números, obtendremos menos 8.45 kJ. Es un valor negativo, lo que significa que el sistema cedió esa cantidad al ambiente. Realizando el mismo proceso, pero con la cantidad de moles de la bolsa del copiloto, obtendremos menos 29.66 kJ cedidos al ambiente por la reacción. Las altas concentraciones de ácida de sodio, que es el principal componente de las bolsas de aire, puede causar diferentes reacciones dañinas en personas y animales. Por lo tanto, antes de su destrucción, se les tiene que dar un tratamiento adecuado para así anular sus efectos dañinos. El tratamiento de las bolsas de aire se da cuando se desmonta el vehículo al momento de que éste sale de circulación o después de que la bolsa de aire estalló durante un choque. La bolsa se maneja como residuo peligroso debido a sus componentes. Por esto mismo, antes de la destrucción de la bolsa de aire, ésta tuvo que haber estallado, ya que ésta contiene un alto contenido de pólvora y químicos que pueden reaccionar de manera violenta. Para este fin se utiliza un equipo para hacerla estallar que consta de una pila de auto y diferentes componentes del mismo, el cual le toma de 5 a 6 minutos para terminar de estallar una bolsa de aire ya contando el momento en que se pone y se quita la misma. Hola, soy Carlos Trejo Vásquez y esta es mi reflexión sobre la química en la vida diaria. La química se define como la ciencia que estudia la materia, su estructura, sus propiedades y transformaciones. Es decir, en esencia estudia de qué están hechas las cosas y los cambios que pueden sufrir a nivel fundamental. Ya con la pura definición podemos deducir que esta disciplina es una de las más importantes en el mundo y la vida diaria. Muchas de las cosas que estamos acostumbrados a hacer hoy en día no serían posibles sin las importantes contribuciones que los estudios en este campo le han dado a nuestro día a día. Desde que te despiertas, te bañas y tomas tu jabón para hacerte, estás adhiriendo cadenas alifáticas a las grasas de tu cuerpo y cubriéndolas con uniones que les repelen de tu piel. O cuando preparas tu desayuno estás proporcionando calor a tu comida, lo que rápidamente la oxida y libera su energía interna. Y cuando le pones azúcar a tu café, estás disociando sus moléculas en iones, disolviéndola. Existen estos y muchos ejemplos más sobre cómo la química está presente en nuestra vida diaria y lo mucho que ha hecho por nuestro estilo de vida. Después de llevar la clase de química me di cuenta que esta es una materia sumamente importante para nuestra vida cotidiana. La utilizamos tanto que a veces ni siquiera nos damos cuenta. Desde por qué el refrigerador enfría o por qué nuestro auto no se calienta o por qué la sal que le echamos a los hielos enfría más rápido nuestras bebidas. Por eso la química es una materia en la que se puede aprender y comprender cómo funcionan muchos de los fenómenos que nos ayudan a hacer cosas maravillosas. El ejemplo que más me ha impactado es usando la química para salvar vidas. Como lo vimos con las bolsas de aire que una reacción puede generar aire para salvar la vida de una persona en caso de un impacto. Gracias a estas sesiones de química que hemos recibido me di cuenta que la química no solo se aplica en mediciones para un laboratorio, sino que también está muy presente en actividades de la vida cotidiana. Desde por ejemplo el arte, todas las concentraciones de los pigmentos, la tinta y los adhesivos son parte de soluciones y se puede medir gracias a la química. Por ejemplo en el transporte hablamos mucho acerca de lo que son las medidas de seguridad como lo que es el funcionamiento de la air bath, que desde un compuesto llamado ácida de sodio puedes generar gas, nitrógeno para rellenar la bolsa de aire y evitar accidentes. Al igual que el uso del anticongelante que permite que tu motor no se caliente o cómo es que la combustión permite que tu auto avance. Si hablamos por ejemplo de electricidad podemos también hablar de las baterías, de cómo es que funcionan, por ejemplo en termodinámica, cómo es que podemos saber cómo un refrigerador mantiene el interior a una temperatura baja o cómo es que una olla express permite la cocción de los alimentos con ayuda a la presión. La química es una ciencia esencial para nuestro día a día. Esto va desde el momento en que comemos y nuestro cuerpo hace un proceso químico para generar energía y que nosotros funcionemos como se debe, hasta echarle anticongelante a nuestro carro para que no se caliente y funciona como debe. Inclusive cuando prendemos el carro el hecho de que se haga una combustión interna para que el carro pueda arrancar es un proceso químico. La pila que le da energía a nuestro carro para que haga el proceso antes mencionado es un proceso químico. Muchas otras cosas que nos ayudan a tener una vida más sencilla e incluso nos ayudan a salvar más la vida tales como la medicina y de lo que estamos hablando en nuestro curso que fue la bolsa de aire, son cosas que la química nos da, cosas que produce para, como ya dije, hacer nuestra vida más fácil. Es por esto que pienso que la química es algo esencial, algo que todos podríamos conocer por lo menos en un estándar mínimo, pero el hecho de conocer estos conceptos, el hecho de conocer lo que hacen por nosotros todos los días nos ayudaría a tener una vida más fácil, más de lo que ya lo hacen, puesto que no nosotros no solamente estaremos usando los objetos que utilizan de estos conceptos, sino que nosotros mismos podremos utilizarlos para hacer nuestro día a día más sencillo.